Porque en Dermocoaching Salcobran somos expertos en el lenguaje de todos los tipos de piel, hoy te mostramos una rutina facial de cuidados para pieles maduras. No te la pierdas. Como primer paso, limpiamos nuestro rostro. Recomendamos usar una loción micelar que ayuda a retirar la polución y las partículas de suciedad en nuestra cara. Este producto ayuda en la regeneración de la piel, otorga un efecto lifting y entrega luminosidad inmediata. Se aplica con tres gotas sobre la punta de los dedos y luego se esparce sobre el rostro. Con movimientos suaves desde el centro hacia afuera. El contorno de ojos es una de las zonas más sensibles del rostro. Al tratar esta zona, generamos menos fatiga propiciando una piel más lisa y descansada. Finalmente aplicamos nuestra crema, ideal si su fórmula contiene ácido hialurónico que permite actuar en profundidad. Con esto combatimos las arrugas y reafirmamos la piel. Con esta rutina facial, obtendrás una piel más tonificada, tersa y radiante. Conoce todos nuestros productos en el catálogo de Hermocoaching 2018 y encuéntralos en Salcobran y Salcobran.cl